Chupo un gordo, mira, chupo un gordo, mira boca arriba, míralo, míralo, míralo. Chupo un gordo, se te da la huesta. El machillo pequeño. Ponlo acá. Todavía no tiene la hojilla, parece que está empezando. Este tiene la nariz rosa. El gordo, el gordo, chupo, qué diferencia. Graba la diferencia, pues son los dos machos. Qué diferencia. Todos machillos, el macho y el macho. Graba la diferencia. Que no me digas también. Este es un venado. Lejele al chiquitillo para que le chupes y el otro día, no que descanse. Esta es la hembrilla, que es la más pequeña. Esta es la hembrilla. Está buscando, está buscando. Este lo voy a dejar aquí. Que busquen los chiquitillos. El gordo de la hembrilla y el macho chico. Macho chico y hembra. Se nota la diferencia que ella es la más pequeña. Este es que tiene poca teta. Mira, no tiene teta ninguna. Ninguna, 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 mira. Nada. Entonces el gordo, ¿cómo se está mirando? Mira, no tiene nada. Mira, ahí va a coger esta, la gordilla, que es todo el lado de atrás. ¿Qué? ¿Se lo lleva todo? ¿El más listo? Mira la mierda de ella. Mira, que es que es conca. Uy, conca, diarrea, diarrea. Mira. Arrea, diarrea, diarrea. Esta es la mancha mañana y hay que quitarsele por el otro. Eso es normal. O dale la vuelta. Hombre. Sí. Pero eso depende de lo que ella coma, ¿sabes? No hay que traerle pan. Van a comer nada más que eso piense junto. O dan lata. Sí. O que está engordado de tanto comer, está indigestado, ¿sabes? O yo le he pasado a una perra mía y me lo dijo curra. Tenía que quitarle la teta de la madre. Estaban indigestos. Chillaban, chillaban y los perros gordos como bombas, ¿sabes? Y ese mira igual. No, no, nada. Pero no está bien.